Hola, hola mi hermosa familia, bienvenidos a mi humilde canal y una vez más para los que no me conocen yo soy Queen y estoy súper contenta y muy emocionada de estar aquí nuevamente con todos ustedes traiéndoles un nuevo videito hecho con mucho amor y con muchísimo cariño pues para todos ustedes si eres nuevo aquí en mi humilde canal pues quiero invitarte a que piques ese pequeño botoncito de color rojo y te suscribas para que así puedas formar parte de esta hermosa familia también quiero pedirles que por favor activen esta pequeña campita para que así recibas notificaciones cada vez que yo suba un videito nuevo aquí en mi humilde canal Bueno mi hermosa familia, hoy quiero que todos ustedes me acompañen a unas pequeñas compritas y de paso me acompañen a comprar algunas tarjetas INBU porque mi hermosa familia hoy les traigo una sorpresita, hoy les traigo un sorteito nuevo de INBU y si quieres saber cómo participar en este nuevo sorteo de INBU pues quédate conmigo hasta el final de este video y pues nada, nos vemos más adelantito ¡Gracias! 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 Y bueno mi hermosa familia como ustedes pudieron ver pues yo acabo de visitar la tienda Panamericana allí hay muchísimas tarjetas INBU y pues están disponibles para todos ustedes yo por el momento me compré dos tarjetas porque quiero sortearlas aquí en mi canal bueno voy a sortear 20.000 créditos INBU y que tienen que ser ustedes para poder participar en este sorteo pues es muy sencillo, súper fácil, ustedes deben estar suscritos obviamente aquí en mi canal deben seguirme en todas mis redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y pues deben enviarme una pequeña etiqueta donde prueben que ustedes me están siguiendo y pues nada, yo voy a elegir los ganadores por medio de comentarios en una página rana que ustedes ya la conocen y pues nada, este sorteo finaliza el próximo 30 de julio así que tienen muchísimo tiempo para que ustedes puedan participar y pues nada, muchísimas horas a todos los participantes recuerden que voy a elegir dos ganadores y cada ganador se va a llevar 10.000 créditos INBU así que este sorteo de 20.000 créditos pues tiene dos oportunidades para que ustedes puedan participar y pueda ser el feliz de uno de estos dos ganadores y pues nada mi hermosa familia, este ha sido mi video por el día de hoy recuerden que ustedes y yo tenemos una próxima cita en nuestro próximo video también los amo muchísimo y pues nada, nos vemos muy pero muy pronto bye bye